tras las detonaciones de miles de walkie-talkies. Estos ataques suponen la segunda muestra de infiltración masiva en el país. Despedían a las víctimas mortales de las explosiones en Vipers cuando de pronto... En el suelo, un hombre se retorcía de dolor ante la potente detonación. 24 horas después de los numerosos estallidos en Líbano, nuevamente el horror se desató. Uno a uno, en simultáneo, esta vez eran walkie-talkies los que explotaban. Las detonaciones ocasionaron incendios en más de 60 edificios, así como en 15 coches y motocicletas. Según los últimos reportes, 20 personas han perdido la vida y hay alrededor de 450 heridos. La situación es alarmante, en particular porque se han reportado explosiones similares en Zayda. El grupo Hezbollah ha atribuido el ataque a Israel, que ha extendido sus objetivos de guerra a la frontera con Líbano. Creo que es muy importante que haya un control efectivo de los bienes civiles, no convertirlos en armas. Esa debería ser una norma que los gobiernos deberían poder aplicar en todo el mundo. Al igual que el primer ataque, Estados Unidos negó estar involucrado. Las primeras investigaciones revelan que, así como los beepers, los walkie-talkies fueron cargados con explosivos antes de llegar a Líbano. Nueva pausa en el programa y regresamos con detalles de la operación León.